El Gobierno le ha puesto encima de la mesa al sector de la automoción un nuevo plan MOVES, una tercera entrega que servirá para seguir reactivando el mercado según el compromiso adquirido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con las comunidades autónomas. Un nuevo programa MOVES que ayuda a la adquisición de eléctricos e infraestructuras de recarga que estará dotado con unos 400 millones de euros que podrían duplicarse si hay suficientes capacidades para absorber estos recursos. El nuevo plan de incentivos dependerá del Ministerio de Transición Ecológica y el reparto de las partidas será por autonomías en lugar de por demanda. Desde el Gobierno español insisten en que dentro del plan de resiliencia y recuperación se recogen objetivos muy ambiciosos en movilidad eléctrica, que prevé que pase de los 78.400 vehículos actuales a los 250.000 en 2023 y de 7.800 puntos de recarga a 100.000. Para alcanzar esos objetivos anuncian se movilizarán 2.000 millones de euros en los próximos tres años para este tipo de movilidad y el despliegue masivo de infraestructura. Desde el Ministerio de Industria tampoco se olvidan del hidrógeno verde, una fuente de energía que pretende convertir a España en un país puntero en esta tecnología, lo que todavía no han confirmado es una posible extensión del plan renove de ayudas para los vehículos de combustión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!